Ah que lindo se mira la vida cuando estoy en tus brazos mi amor Como que algo me incita y me dice que te quiera con loca pasión Hasta siento que el alma me brinca y me lleno de mucho valor A tu lado yo a nadie le tengo ni al traidor que me quiera matar Al contrario me lleno de orgullo y hasta siento que soy inmortal Las estrellas las mío recerca y el sol no me puede quemar Pasaré toda, toda la vida dedicado nomás para ti Te daré solo amor sin medida ojalá y no te enfades de mí Perderé hasta la cuenta del tiempo reponiendo el amor que perdí A tu lado yo a nadie le tengo ni al traidor que me quiera matar Al contrario me lleno de orgullo y hasta siento que soy inmortal Las estrellas las miro recerca y el sol no me puede quemar Pasaré toda, toda la vida dedicado nomás para ti Te daré solo amor sin medida ojalá y no te enfades de mí Perderé hasta la cuenta del tiempo reponiendo el amor que perdí Te daré solo amor sin medida ojalá y no te enfades de mí Te daré solo amor sin medida ojalá y no te enfades de mí